y que para este video bienvenidos a un nuevo episodio de Spiderman 2 y nos centramos en quien se llevara Scorpion y Annie algo me dice que están planeando algo gordo el tío Aaron me espera eh, fuegos apagados, ¿qué tengo que hacer aquí? hola, ¿qué tal estamos? hostias hostias, quería hacer la habilidad y la tenía cargada ey, 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 tranquilitos, tranquilitos, eh son muchos atacando, eh pero, ¿estos por qué son unos pirómanos estos? ¿me explicáis por qué sois unos pirómanos? vale listo, ¿no? uf, no he conseguido el combo de por 20, pero... pero vale hostias, tú eh, oye una cosita vale, no hay corriente de aire aquí eh, porque estamos porque está esto a 5.000 metros, tío ¿dónde es la misión? es muy lejos, ¿vale? vamos para allá no voy a pillar ninguna corriente de aire estaría bien pillar una corriente de aire teniendo en cuenta que tengo que recorrer 5 kilómetros no voy a pillar nada, ¿verdad? no vale vale, llego ya para columpiarme hola amigos aquí Danica estáis escuchando el Danica el podcast de más rápido creche de Nueva York wow qué guay, ¿verdad? ¿qué hay aquí? un coche huyendo va, vamos a entrar al paralelo que no es muy complicado hola ¿sí? pues yo creo que no, ¿eh? ¿quién lo ha cagado, amigo? vale perfecto componentes ahí para hacer mejoras maravilloso por cierto, creo que había subido de nivel y puedo hacer cosas ahora eh, podría poner alguna habilidad probablemente ya, vamos a la misión y y ya veremos eso debería empezar a mirar habilidades conjuntas, ¿eh? eh, Miles y Peter debería mirar un poquito por ahí qué es lo que puedo hacer joder estoy chocando aquí un millón de veces ahora hay corrientes de aire por aquí ahora no, pues nada oye, pero nada nos estamos dando un paseíto por New York paseíto por aquí no está mal de a poco por cierto, no he visto la torre de los vengadores, tío mira, hablando de la torre de los vengadores mira, ¿dónde está? la tenemos ahí delante la torre Stark vale que claro eso lo que nos da a entender es que hay vengadores en este universo pero no sé yo no los he visto el Stamper no interviene mucho parece o por lo menos no colabora con Spiderman a ver, estamos cerca hay un montón de sitios para hacer fotos esos son coleccionables y no nos vamos a estar parando con eso vamos por aquí a punto de llegar señoras y señores ojo vale aquí estamos y tenemos que hacer esto con la máscara puesta depende tranqui no quiero que mi sobrino me pegue otra paliza tu padre también me lanzaba esas miradas chaval martin lee le ayudaron a escapar sé lo que estás pensando miles no es culpa tuya no podemos dejarle que viva aquí es otro tipo de cárcel no es tan fácil no he dicho que lo fuera pero a veces tienes que dejar atrás el pasado y hacer sitio para el futuro por eso por eso te he llamado necesito tu ayuda con algo podría conseguirlo yo pero la condicional dice que Prouler se ha retirado ¿qué es? tecnología que tengo que sacar de la calle almacenada en un viejo laboratorio de Roxxon cerca de Central Park sí sé cuál es ¿que vas a colgar la máscara de Prouler? por nosotros ¿se te olvida algo? ¿cómo has? y miles ese asunto de Lee no hagas el tanto ya, ya hazle caso hazle caso a tu tío que esto sabes diga Miles dicen que ese tío puede dejarte el cerebro hecho tortilla déjalo estar cuéntame cómo te va la vida ¿y las clases? ¿el insti? ¿te gusta alguien? no sé así que sí que hay alguien aquí estoy ¿qué estoy buscando? usa los ojos sobrino cargué código de Prouler en tu máscara cuando te la cogí claro que sí ¿cómo no? el alejo seguirá oculto hasta que detecte el código de mi traje vale esto no por aquí el último paso es deslifrar la clave venga, prueba a ver no hagas trampas tomate tu tiempo hostia, que guapo esto, ¿no? hostia, que guapo ¿no? vale con lo que voy a tener una posición desde la que puedas tirarte el panel ah otra puerta a ver hostias wow está muy guapo esto con los gatillos aquí vibrandote a tope eh vale podemos colarnos aquí pues no sé aquí veo algo en la pared tómalo ya está ¿quieres decirme de una vez qué es esto? viejos prototipos de traje quédate lo que quieras hay tecnología muy apañada guay seguro que me vendrá bien vale tecnología de traje vamos a ver qué es esto has recibido un componente poco común usa tus recursos para desbloquear nuevos trajes artilugios y tecnologías de traje puedes potenciar tus capacidades de combate y travesía mejorando la tecnología de traje selecciona salud ok hostias aquí hay un montón de mejoras mejora tu salud con un componente poco común ahora la salud aumenta la salud en 10 ahora la salud máxima es 110 ok recoger y usar recursos adicionales para mejorar más la tecnología de traje todavía veis que estamos siendo tutoriales todavía enseñándonos un poco cómo funciona todo a ver para esto que necesito necesito más componentes vale sí básicamente necesito componentes y fichas de ciudad y hay alguna mejora que necesito componentes poco comunes como es el caso de la salud mire por ejemplo para esto de travesía también vale eh vale me parece interesante está interesante esto vale por eso hacemos tan poco daño porque es que el daño todavía se puede aumentar mucho ya ves puedes ponerte hasta un 130% de daño vale 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 está muy bien todo esto mira aquí por ejemplo me marca que puedo hacer mejoras vale 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 pues la tecnología de traje me parece que es bastante clave y ya lo dije el tema de hacer los trajes nuevos eh sí puede estar gracioso pero gastar componentes en esto no es útil no es útil teniendo en cuenta lo que podemos hacer por el otro lado ¿esto qué traje es tío? traje de cumo esta mierda tío traje híbrido pues este traje no tiene mala pinta este traje interesante vale pero entonces los trajes no llevan mejoras asociadas sino que tenemos que ir mejorando desde aquí desde la tecnología de traje ok y aquí en habilidades tenemos algo disponible sí tenemos un puntito disponible puedo mejorar la mails la carrera de veneno esto no me deja mejorarlo ¿por qué? ah porque cuesta 2 debería esperar debería esperar para poner eso ¿verdad? en plan con Peter tenemos ya las 4 habilidades con mails todavía nos queda desbloquear esa vamos a esperar para conseguir otro punto de habilidad y mejoramos eh o bueno o adquirimos el salto de veneno y ya con eso rellenamos el el pa escucha este no es el único alijo tío quien haya liberado a Lee podría aprovecharse de mi tecnología no dejes que caiga en malas manos eres la única persona en la que confío vale cuenta conmigo las coordenadas están en la máscara gracias sobrino ya hablaremos me pregunto qué opinará mi madre de esto oye Miles me enteré de lo que pasó con el transfer y con ¿estás bien? sí mamá todo bien estaba ayudando al tío Aaron con unas cosas ah y ¿cómo está él? se está esforzando pues qué bueno mami te veo en casa y antes de que me preguntes otra vez estoy bien te lo juro te quiero vamos a la ciudad a ver qué se cuece por ahí lo mismo hasta encuentro a Lee vale pero sin ningún objetivo hay unos tipos haciendo al tonto con fuegos artificiales a ver te llamo luego ¿fuegos artificiales? será mejor que les advierta de que son ilegales antes de que alguien llame a la policía en serio hay una misión aquí me estaba llamando Ganky por cierto esa llamada de Ganky probablemente era la continuación de la historia pero vamos a ver esto que es que no tengo ni idea además mira sale el icono con la máscara azul como llevamos el traje ahora no sale la máscara negra que es la que parece que en este juego representa a Miles pero y esto qué es exactamente no lo sé ¿puedo abrir esto? ¿puedo cambiar a Peter? sí parece que puedo cambiar a Peter si quiero pero no ya que estamos con Miles pues con Miles hola 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 ¿qué tal? golpea a cuatro enemigos con un solo artilugio o sea que no tengo ningún artilugio disponible los tengo que recargar mierda 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 ey tranquilito tranquilito necesito un artilugio ey 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 ¿qué ha pasado ahí? tranquilo acabo de gastar la concentración y no tengo vida estoy a punto de morir estoy a punto de morir estoy a punto de morir le he dado a esquivar pero si me pilla atacando no puedo esquivar claro si me pilla golpeando a un señor y me golpea a otro pues no me da tiempo de no me da tiempo a Peter Man de esquivar aunque yo le dé a esquivar perdé 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 activame esto el señor Atlas estará aquí tiene el mejor programa de tecnología musical del estado y dicen que hablaba de dar becas lo voy a freír a preguntas enseguida voy ¿Brooklyn Visions desbloqueado? no sé qué es eso vale el corriente de aire más o menos se ven más o menos se ven para pillarlas lo que pasa es que yo ya aquí me tengo que desviar pero por lo menos para atravesar la zona del puente no está ni tan mal aquí hay una zona de fotos ¿no hay aire aquí? no bueno más o menos combinando entre el balanceo y entre el balanceo y las alarañas más o menos puedes ir combinando y más rápido otra vez el cristal es mi bueno otro cristal de Salman encontrado mira otro hijo de Prowler ahí hay un montón de cosas para hacer por la ciudad esto muy muy vivo sois un poco inútiles ¿verdad? si sois un poco inútiles vosotros esos fuegos artificiales tenían mala pinta ¿se pondrá bien? eso creo parece que solo está inconsciente pero no quiero arriesgarme sois un poquito inútiles ¿eh? ¿dónde está el hospital? ah mira está vivo pues ya lo sabes crack lex se nos fue hace un par de años le encantaban por eso quisimos lanzar unos cuantos el día de su cumpleaños ahí va lo siento ya pero bueno la razón es muy bonita pero que si no puedes no puedes máquina venga que te tengo la revisión anda que te ha caído un fuego artificial encima ya está el personal de aquí es genial cuidarán muy bien de ti gracias bueno de hecho si los fuegos artificiales que pillamos estaban defectuosos igual quieres ir a echar un ojo donde los compramos en los muelles del norte entre esos dos puentes creo que sé a qué sitio te refieres echaré un vistazo vale tengo que ir ahora si 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 sigue siendo parte de la misión vale vale a ver que hace esta gente mails puede usar el camuflaje para volverse invisible cuando su medidor de camuflaje está lleno el medidor de camuflaje ah vale cuando su medidor de camuflaje está lleno termina ahí la frase el medidor de camuflaje se recarga mientras no está en uso vale muy interesante puedo activar el camuflaje porque no me deja hacerle a este un derribo derribo colgado vale no me ve nadie ¿no va a este? parece que no ¿veis? pero no te marcas si no te marcas si derribar a uno alerta al resto antes se lo hacía o por lo menos yo no sé identificar todavía si si te marca a ver ¿a este qué? ¿me ve alguien? seguro a este no me ve nadie ¿cuántos son? tampoco son muchos ¿no? vale está este que se está moviendo por aquí el otro hay parado hay dos allí luego este que habrá venido a este lado que lo vamos a enganchar por aquí hostia ¿quién lo ha visto? vale tendría que haber uno ahí que yo no hay uno ahí que yo me he perdido que no lo he visto hostia pero ¿cuánto he venido aquí de repente? hola quieto y parado venga tú ese que se queda ahí pegado tengo que usar más las telarañas para dejarlos pegados a las paredes y al suelo pues al agua pues al agua vámonos ahora llamadita a la policía y esa gente a su casa ¿qué? vale 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 vuelvo vuelvo a la zona de la misión pero vamos la misión ha estado ya terminada tío joder se ha puesto un poquito nervioso el juego vuelve vuelve a la zona de la misión vale bueno nivel 6 otro nivelito más no no nivel 7 perdón perfecto ¿cuántos niveles habrá? ahora 50 creo que en el primer había 50 niveles vale con esto ahora si podemos poner la habilidad esa que queríamos mejorar antes en Miles que es ni más ni menos que el salto de veneno L1X L1X para hacer volar por los aires a todos los enemigos cercanos y aplicarles aturdimiento de veneno vale ya esto es para mejorar lo que tenemos esto es una habilidad nueva si esto parece una habilidad nueva pero bueno yo creo que ya lo siguiente va a ser mejorar alguna de las compartidas ¿no? yo creo que echaremos un ojito a alguna de las compartidas por aquí me sigue marcando 2 porque puedo hacer 2 mejoras puedo mejorar el lanzo de las arañas ¿con qué? la cantidad máxima de disparos en 4 es que esta mejora es interesante la tecnología de traje ¿qué? puedo mejorar de todo podemos hacer un poquito de todo el daño no vendría nada mal mira esto de planear más tiempo y de tal esto te da agilidad a la hora de moverte por la ciudad y tal pero no es útil en combate salud y daño sí sobre todo daño creo yo y puedo poner otra de daño incluso vamos a poner otra de daño ok creo que creo que es buena elección esto y hemos desbloqueado el traje de Brooklyn 2099 vale de momento me quedo con este azul vale y teníamos una misión ¿verdad? ¿dónde es la misión? feria secundaria Brooklyn visions feria de clubes en Brooklyn visions vamos a marcar esto porque no veo cuál es la principal los spiderman buscaron los spiderman los spiderman jaj un nuevo grupo de mercenarios hizo acto de presencia en el secuestro de los supervillanos Scorpion y Mr. Negaty no se sabe mucho acerca de este nuevo colectivo más allá de su predilección por las pieles de animales pero una cosa sí está clara los spiderman no hicieron nada para detenerlos si la policía hubiera podido hacer su trabajo estos criminales estarían ahora entre rejas sí, seguro seguro que sí que sí que te calles ya Jameson mochilita ¿para qué? para ir a Brooklyn visions academy tómalo rápido se cambia Miles vamos a dar un paseito por aquí hay que intentarlo eso seguro hay que reunirse con Ganky y Hailey que sinceramente no sé dónde están espéralos ahí están esperando sí, sí ya te veo no eres invisible Ganky ¿qué tal? ¿qué vamos a hacer aquí? llegaste y yo tengo que hablar con él sobre ese programa de física computacional hace una hora nos informaron de una persona desaparecida ¿qué ha pasado? ese es el problema ¿no lo sabes? se fue a coger algo de su coche y ¡pum! ya no volvió he oído dos palabras desaparecida y persona yo diría que sí adelante te guardaremos un sitio venga, sí tengo que ir a hablar con la directora tal vez pueda averiguar algo más vale, ahí está la policía ¿y cómo quieres que hable con ellos? ¿cómo entro ahí? mira, mira, mira cómo lo vamos a colar por aquí anda, mira la señora Ferguson la señora Ferguson ha desaparecido ay madre parece que aún lleva puesta la bolsera de fitness ¿y si pudiera encontrar esa señal? muy bien veamos a dónde nos lleva la bolsera de fitness última ubicación conocida Dawson Harbor ¡vale! a buscar a la delfines a buscar a la delfines iniciando llamada texto a vos con Heidi Cooper Miles el señor Atlas ha llegado ¿cuándo llegas? ¡ah, tío! primero hay que encontrar a la señora Ferguson iré en cuanto pueda está repartiendo solicitudes de beca ahora mismo ¡ah! ¿me puedes conseguir una? haré algo mejor te mando un enlace gracias suerte y date prisa vale vale vaya soy el Piederman eso me divierte ah, vale con esto con el escáner puedo ver si estoy en peligro de es que me caí nadie sin querer vale y dime ¿qué es lo más importante en la vida para ti? ¿estar para la gente cuando me necesite? ser de fiar digno de confianza alguien con quien se pueda contar muy interesante y por último ¿por qué crees que serías una buena incorporación para nuestro centro? nunca me rindo y, ah para mí es importante hacerlo correcto no les fallaré fascinante vale Miles gracias por tu tiempo creo que ya tengo suficiente gracias ah ¿quiere que le dé mi correo electrónico para estar en contacto? lo lamentando podría haber salido mejor ¿podré volver a BV a tiempo para ver al señor Atlas en persona y aclarar un par de cosas? no lo sé ¿dónde está el bicho? dice el bicho en el Atlas el está ya lo sé muy malo eso vale con el camuflaje lo estamos haciendo bastante bien ¿cuántos quedan? diría que solo queda este sí era el último perfecto va a tocar combatir o vamos a poder seguir haciendo sigilo no hay que combatir vale y un poquito de combate también tienes que hacer ¿no? no sé por qué he ido a pegarle aquí venga tú todo para arriba vamos esto no va a salir bien venga ven para acá que paliza ¿no? hola ¿qué pasa aquí? eh tío me ha pegado mierda uf no me ha quedado tela larga suficiente para este que te quedes ahí parado ya que le ha pegado un tiro al otro vamos 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 sí 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 tú te la llevas ya qué pesado que no te mueres uf no me lo creo ¿te has ocupado de todos tú solo? bueno hombre para eso estamos eh sí vale no puedo sacar las alas eh gracias a Spiderman nuestra querida profesora la señora Ferguson ha vuelto con nosotros sana y salva qué grande Spiderman va a dar nuestra gratitud me honra declarar a Spiderman el héroe oficial de Brooklyn Vision toma ya siempre serás bienvenido Spiderman gracias y ahora volvamos al patio tenemos una demostración de robótica pendiente ya saben Miles qué tal ha ido ha ido sin más mira que bien Miles y está mal parece que consigue su objetivo tengo solicitudes en la aplicación en el campus de BV preferí llamarte vale ¿te puedes permitir probar un nuevo traje o estilo de traje? ¿cómo? ah que me estás recordando que puedo cambiar el traje ah bueno sí ya gracias ya lo sabía traje espectro rojo ojo yo soy espectro oscuro bueno era espectro oscuro ahora mira traje espectro rojo que no no me gustan mucho estos trajes estos trajes supuestamente venían con el bueno el biomecánico si está guapo pero si le pongo el biomecánico a Peter debería ponerle otro vale el amarillo tío con el traje amarillo este como lo puedo ir cambiando todo el rato bueno que me canso de uno pues lo cambio pongo otro ya ves tú vale me está indicando aquí tecnología de traje como si tuviese alguna mejora disponible vale bueno simplemente es que puedo ver las mejoras siguientes que tengo pero no no tengo ninguna mejora disponible porque me sale una exclamación tío que pasa sale una exclamación ahí no hay nada ya que ver aquí en fin yo que sé este traje está guapo vale lo dejaremos un tiempo este traje bueno chicos lo dejamos aquí este episodio si bueno ya abrimos la aplicación tranquilo lo dejamos aquí nos vemos en la próxima adiós chau 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 ¡Gracias!